Ley de protección a la infancia, let's go. La ley Rhodes. Señorías, cuando el pasado 15 de abril aprobábamos en esta Cámara el dictamen de la ley orgánica para la protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a todas las formas de violencia, terminé mi intervención pidiéndoles que siguiéramos mejorando esta ley en la tramitación en el Senado. Y se mejoró, se mejoró. Vamos a ver si me paso directamente los puntos. A niños y niñas que emigran, los de la infancia, familia y en función del tamaño de las posibilidades de esta ley. Que despleguemos su alcance de manera que desde mañana mismo los niños y las niñas de este país empiecen a notar ya sus efectos. Como decía, durante su tramitación en el Senado se han incorporado importantes mejoras a las que quería referirme. Desde hace más de 12 años en este país se desnuda a los niños y niñas extranjeros que llegan sin familia y en función del tamaño de sus pechos, de su vello público o de sus genitales, además de otras pruebas, se determina cuál es su edad. Está bien eso, ¿eh? ¿A qué está bien eso de desnudar niños? Fui elegida en esta Cámara como diputada por primera vez en el año 2015. Y desde entonces he conocido mi compromiso personal para que estas prácticas acaben de una vez por todas. Y ese compromiso ha sido inquebrantable. Siempre he pensado que estas prácticas vulneraban los derechos de la infancia y que de conocerse a la ciudadanía de este país no le iba a parecer bien que esto se hiciera a niños y niñas que emigran solos y que llegan a nuestras fronteras. Y estoy casi seguro, por no decir convencido, de que mucha gente del PSOE puso pega porque claro es que la inmigración y esta ley nos vienen muy bien para aleatoriamente decir que la picha del chaval me parece que esté fuera, esté fuera, esté fuera, ¿vale? Así de crudo os lo digo, os lo digo así de crudo. Creo que el tiempo, les quiero decir hoy que esto está prohibido a partir de este momento dejar a una persona menor de edad a una Cámara o a un punto fijo anclado en las instalaciones de un centro de menores. También Centros de menores y los tienes ahí amordazados, estupendo. Esto se hacía en nuestro país y el Defensor del Pueblo nos ha pedido en reiteradas ocasiones que prohibiéramos esta práctica. A partir de ahora se va a prohibir que se puedan repetir casos como el de Ilias, aquel joven que murió atado a la cama de un centro de acogida. Jesús. Menos conocidos de esta ley es que vamos a crear el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia. Este consejo está llamado a desempeñar un rol clave que nos permita escuchar a los niños y a las niñas. Suena a coña, pero es una forma de llevar niños y niñas a aparatos, digamos, de decisión del Estado. No sé si era un rollo casi parlamento o algo parecido, pero creo haber visto una comisión o una de las intervenciones en la cual niños directamente analizaban cosas que se podían mejorar directamente hablando de tú a tú con representantes públicos. Es una cosa como que me parece estupendísima. Es igual que bajar el derecho al voto a 16, que sería lo lógico y evidente, pero claro, hay partidos que están 100% en contra. Podemos introdujo esta especie de, digamos, aparato en la sombra de gobierno de niños. Es imprescindible para que les sean o hablas y una vez que la despleguemos, decidnos qué es aquello que falta o aquello que tenga. Es como un aparato de comunicación política de una asociación de niños en la cual ellos deciden y elevan peticiones a los decisores públicos. Los adolescentes son escuchados en los derechos y creo, además, que hemos sido capaces de cristalizar en este texto la perspectiva de género, algo por lo que quiero darle las gracias especialmente a la ministra de Igualdad. Síndrome se ha utilizado en procedimientos machistas y hacientes. Porque esto tengo una queja, ¿vale? Su trabajo incansable no habría sido posible, yo creo, incorporar esas mejoras de manera tan clara en este texto. Con esta ley se pone por fin fin a la validez de una etiqueta que era machista y a científica, el síndrome de alineación parental, instalada sin ningún fundamento desde hace años en nuestro país. Mi crítica es que el síndrome de alineación parental, lo podéis mirar, ¿vale? Daría para este muy largo, pero es un mecanismo que todavía, hasta donde yo sé, aunque esté esta ley aprobada y por eso yo le bajo nota la ley, todavía he leído sentencias y condenas tal y cual en las que se arrogan los abogados a decir, ah, síndrome de alineación parental, lo ponen, lo ponen en los textos de acusación, en los textos de defensa y todo este rollo, y al final se salen con la suya basándose en ello, en lugar de que el juez le diga hay una ley en este país que dice que ese síndrome no existe, ya está, no se hace, ¿vale? No voy a entrar en el tema, pero es un tema con el tema de violencia vicaria, igual que con el tema de padres manipulando a hijos por el tal, en caso de divorcio, en caso de malos tratos, en fin. Pues eso por lo visto, yo he visto ya varias sentencias en las cuales se seguía poniendo como si fuese una cosa que existe cuando supuestamente ya esta ley decía que los cojones. Entonces me molesta porque me gustan estas leyes, sobre todo cuando sirven y cuando actúan directamente, ¿vale? Por fin, al falso síndrome de alineación parental que queda... ...que quiero reiterar. Un maltratador jamás será un buen padre. Repito, un maltratador jamás será un buen padre. También ponen mecanismos para el tema de la protección de los niños menor en el caso del maltrato. En la memoria económica. Así trabaja este gobierno de infancia que llevan años exigiendo su nombre, eso por su compromiso y por su dedicación. Porque creo que sin su trabajo podemos estar muy... Sí, también hay que decir que mola eso de que una ley tenga el seudónimo de Rhodes, que es para mí un crack de pianista como persona, ya madrileño, y desde aquí un saludo. Y me parece genial que oye. Es claro, una persona que tiene mucho que ver con el tema de maltrato al menor y tal. Y bueno, ¿cómo lo veis? Y diciéndome. Voy a poner aquí captura. Seguimos, ¿eh? Muy necesaria, muy buena. Proteger la infancia de las mejores de los mejores. Aceptable. Yo creo que esta va a inaugurar. Esta va a inaugurar el de los mejores. Ya era ahora también, ¿eh? Ya tocaba también. Este va a inaugurar la lista de los mejores. Vamos con ello. Ya os digo, una pena lo del este parental. Hay que darle caña. Pero vamos. Garantista de justicia. No pongo ley. Siempre la lío en algo, ¿vale? Siempre. ¡Oh! No sé escribir. Ley Rhodes. Las mejores. ¡Gracias! ¡Gracias!